...camión y al chofer los dejaban tirados en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Gracias Juan Pedro, gracias Juan Pedro por tu trabajo desde ahí, desde Pueblo Ester. Bueno, la advertencia para todos los camioneros es un momento más que importante. Está bien, son camiones de cosecha, tal vez no llevan elementos así tan fáciles de traficar luego. Pero bueno, gracias Juan Pedro desde el lugar. Hasta luego. Seguimos con más. Bien, y seguimos con la parte deportiva. Ustedes saben que se ha jugado una nueva fecha de Nacional B, quedan 10 fechas por jugar, 10. Central ha sacado 14 puntos de diferencia al cuarto, lo que significa que haciendo un 50% de los puntos que le faltan jugar, Central asciende. Independientemente de cualquier otro resultado. Esto habla a las claras que el equipo ha encontrado ya el tono futbolístico necesario y está a punto de volver a primera división. Ayer resolvió un partido que se le complicó en el arranque del segundo tiempo. La verdad que fue un partido tremendamente disputado, con muchísimas ocasiones de peligro. Y el primer tiempo empezó de la mejor manera cuando Abesca, un torpísimo defensor que tiene Independiente Rivadavia, le comete, según el árbitro Castro, penal a Medina. Para mí no fue penal. De ninguna manera. Se equivocó el árbitro en la sanción. Aprovechó Encina y facturó muy bien el penal, pateó muy bien a la derecha del arquero Taborda y puso el marcador 1 a 0. El penal no fue. Lo cobró el árbitro no sé por qué. Se equivocó, como a veces pasa en el fútbol. El otro día vi un penal que Pablo Díaz no le cobra a Racing contra River, increíble. Y esta vez le dieron a Central un penal que no fue. El penal se encargó Encina de convertirlo y después Encina de asistir a Toledo en una jugada brillantemente urdida por izquierda. Central la pasó muy bien en el primer tiempo. No tuvo problemas en su arco. Y Toledo facturó por segunda vez, bueno, en el campeonato, cabeceando muy bien al gol, el centro de Encina, que fue una de las figuras del espectáculo en el primer tiempo. En ese primer tiempo, les decía que Central la pasó muy bien. No hubo peligros, ese cabezazo fue muy débil de Pirisalves, que permanentemente empuja y golpea. Y en el segundo tiempo, sí, Central se desacomodó, entró dormido, le hicieron una jugada por derecha y apareció Brite Sojeda, muy libre, muy libre, para poner la pierna derecha y derrotar a Caranta. El partido, en ese momento, a los tres del segundo tiempo, se le hizo cuesta arriba a Central. No paraba en la mitad de la cancha Neri Domínguez y Méndez en el peor momento del partido, especialmente Neri Domínguez, que jugó flojamente. Y, después de este descuento, cabeció Fabiani una pelota que pegó en el palo de milagro, la tocó Caranta, pudo haber sido el empate de Independiente Rivadavia. A partir de ahí, Central generó seis o siete jugadas de gol clarísimas para liquidar el pleito. Esta de Encina, que en lugar de tocarle la pelota a Vareiro, que estaba solo pidiéndosela, tiró él, tuvo que sufrir un cabezazo de Piri Salve, que pasó de milagro al lado del poste derecho de Caranta, pudo también haber sido el empate. Pero después, entre la demolición física que causó Central, está muy bien físicamente el equipo, evidentemente, y la caída futbolística Independiente Rivadavia, entra Carrizo, Central tuvo en los pies de varios de sus integrantes la definición. Este Gagliardi solo, solo, increíblemente solo, ante el arquero Taborda, le tiró al pecho, le probó al pecho del arquero. Otro centro de Gagliardi, muy buen cabezazo, y baja de Vareiro para que Mendes solo tirara la pelota afuera, increíblemente. Bueno, una tras otra se fueron sumando las jugadas de gol, Independiente Rivadavia no paraba nadie, y Central jugaba Augusto y Piacere en el área de Mendozina. Otra más, por arriba del travesaño de Gagliardi, que entró bien al partido en el segundo tiempo, después entró Carrizo, primero había entrado Gagliardi, el número 15. Ruso, que cumplió 150 partidos dirigiendo a Central y que hoy cumple años el técnico de Central, 57. Otro remate desviado de Delgado, que jugó un partido estupendo. Para mí, la figura del espectáculo. Delgado fue un jugador con gran criterio, fíjense esta, Medina pasándolo a Taborda, haciéndolo jugar como un gato, tirando la pelota y la toca el arquero, y Vareiro que no pudo atropellar, bueno, Ruso no podía entender cómo su equipo no terminaba el partido, hasta que lo terminó en un notable pase de Lagos para Vareiro. Vareiro lo fusiló al arquero Taborda y lo dejó sin asunto. Vareiro siempre, siempre ha estado bien en este equipo de Central cada vez que ingresó. Así que Central, que pasó sus obras en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, cuando casi le empata en el partido, terminó, bueno, jugando realmente como juega el gato Maula con el mísero ratón. En los últimos minutos fue un paseo frente a un independiente que había desgastado física y futbolísticamente. Así terminó el partido 3 a 1, destacamos el gran partido de Delgado, el muy buen partido de Encina, especialmente en la primera mitad, el muy buen partido también de Medina en el segundo tiempo, enloqueciendo a toda la defensa rival. En suma, el equipo de Central sumó 3 puntos valiosísimos, jugando en calidad de visitante, frente a un equipo que juega bien en la mitad de la cancha, y que se da el lujo, no sé cómo hace Gamboa, de poner en la cancha al paquidérmico Fabiani. El lujo de Fabiani no puede jugar al fútbol. La verdad, muchachos, es una falta de respeto que con esa panza, a pesar de que haya podido haber hecho un gol, juegue al fútbol profesional Fabiani. Una falta de respeto para el tipo que se entrena, y que labura, la verdad. Bueno, las notas. Veníamos a esta cancha sabiendo que era un rival difícil, una cancha difícil. Venir de visitante y sacar los puntos que sacamos, y convertir los goles que convertimos, no es fácil. Así que seguimos la misma racha, por ahí en el segundo tiempo sí se nos complicó un poquito, nos relajamos, y bueno, pero el gol nos hizo reaccionar, salimos a buscar el partido, y es donde Central generó más situación. Digo, tampoco es fácil generar esta racha de la que vos hablás, de 17 partidos sin derrotas. Sí, sí, es importante, es importante. A este grupo, haber llegado a tantos partidos consecutivos, creo que lo hizo los detalles. Los detalles marcaron la continuidad de victorias, somos un equipo sólido, no demostramos muchas fisuras, y eso es importante, ¿no? Hay duelos individuales en la cancha que hay que ganarlo, y bueno, por suerte, por suerte pudimos hacer bien las cosas y llevaron el partido. Abuel, yo sé que me van a decir que no, que el mensaje del cuerpo técnico es partido a partido, pero le han sacado 14 puntos a Sarmiento, que está cuarto, casi la mitad de los puntos que quedan en juego. ¿Sencillamente ya piensan en que está casi logrado el objetivo? No, sinceramente no. Digo, la verdad, nosotros estamos muy metidos en esto, pensamos cada partido como una final, y sabemos que todavía nos faltan puntos, que tenemos que hacer las cosas bien, y bueno, aprovechar los partidos local para mí va a ser lo más importante. Bueno, palabras de Valentini sobre este presente de Central. Vamos a la placa que me marca las posiciones del campeonato, ¿eh? ¿Cómo quedaron? Central, 59 puntos, acercándose a la marca histórica que provoca el ascenso, marca histórica que está en los 67, 68 puntos, 53 tiene gimnasia a 6, 50 tiene Olimpo, quedó a 9, y después aparece como cuarto Sarmiento de Julín con 45. Digo esto porque ascienden tres equipos directos. Después gimnasia de Jujuy, 43, Banfield 40, Atlético Tucumán y Huracán 39, junto a Defensa y Justicia. Y Douglas Hay, de gran campaña con Mostaza Merlo, 38. Central ahora recibe, el próximo sábado, 18.30, se modificó el horario, Almirante Brown como local. Y luego visita a Pegamino, al equipo de Mostaza Merlo, los próximos dos partidos que tiene el conjunto de Ruso, que juega bien, que es inteligente para manejar la pelota, que se tranquiliza, que hace goles ahora, que llega con mucha gente al área rival, y que se fortifica cada vez más, evidentemente, en este tránsito del Nacional B. Una última palabra para Alejandro Castro, el árbitro del partido. Urgente dieta, que vaya a un nutricionista, porque está lejos de cada jugada, erró en el penal, y después como se dio cuenta que en el penal erró, no cobraba nada. Una cosa lamentable lo del árbitro del partido, Castro, que reitero, muchachos, esto es fútbol profesional, no es fútbol de quintito, de campito, como vamos nosotros a jugar. Acá se necesita un físico estilizado, en los jugadores, obviamente, y en el árbitro también. Como se corre hoy en el fútbol argentino, no nos podemos dar el lujo de ver un árbitro que está excedido de peso. Con todo respeto, de hecho, tengo varios números de nutricionistas, amigo Castro, y en el árbitro jamáme.